Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y Gamedur. Amén, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen lunes para todos. Estamos en Noticias del Cí y estos son los titulares de hoy. Montesol con Guillermo Vecchio se impuso en la edición 42 del Raid Exo del Pueblo Oriental que organizó el Club Nacional de Sarandí del Cí. Gonzalo Chori Castro y Diego Godín, dos de los socios del caballo ganador, acompañaron la caravana y estuvieron presentes en la fiesta tricolor. Todo útil festejó el Día del Niño con inflables, baile, algodón de azúcar y muchos premios. En Camedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general, más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y Policlínicas de Fisioterapia y Laboratorio, internación domiciliaria a las 24 horas, delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Estación ANCAP Sarandí del Cí. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Precios de locura en todo útil. Semana de promo escala. Pack shampoo y acondicionador, 229 pesos. Tratamientos capilares, 199 pesos. Desodorante Rolón, 69 pesos. Crema corporal, 159 pesos. Semana de promo escala en todo útil. Berro y Estesarán, Sarandí del Cí. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Montesol con Guillermo Vecchio se impuso en el 42º Raíz Exo del Pueblo Oriental que organizó el Club Nacional de Sarandí del Cí. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, salió una carrera más o menos como uno esperaba. salimos a ganar lo que nosotros pretendíamos que era hacer. Una primera etapa ni muy cerca ni muy lejos, pero siempre pensando en cuidar el caballo para adelante, esa era la idea, y bueno, la verdad que tuvimos suerte que se nos dio. La verdad que la yegua la mismo salió mal, y bueno, la verdad que tuvimos la suerte de nosotros, desgraciadamente tuvimos la suerte de la fatalidad esa que tuvo la yegua. No sé bien qué lección podíamos haber tenido, pero ganamos por esa fatalidad. ¿Tampoco competidores, eso favoreció un poco la carrera o igual fue difícil? Y siempre difícil, no hay nada fácil. Estaba el caballo chelucero, que es un caballo bueno, no bajo pulso, pero es un caballo bueno. Y bueno, había dos caballos, nuestros tres de renombre, como quien dice. Y bueno, sabíamos que eran pocos competidores, pero un tercio de los competidores eran de muy buen nivel. ¿Qué se piensa cuando se va llegando a la recta final? Que ya estás, sentís ganador, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿En qué se piensa? Bueno, se piensa en muchas cosas. A veces pasan cosas en la cabeza, yo qué sé yo. Yo vengo ahí tratando de quedar en el aire, ¿viste? Digo, tratar de venir con el caballo, no hacer ninguna macana, que no tropiece, que no pierda la largura. Buscar de esa manera, porque al estar tan tranquilo el caballo no te duerme. Y venir en eso, después todo el trabajo que se pasa durante el mes y medio antes que tenés para correr, que son muchas cosas, tenés mucho altibajo con los caballos, esto es así. Y bueno, la verdad que es disfrutable, disfrutar con la familia, con los amigos, con la barra acá del Estudio Enseverino, a ir a la familia de la vereda, que la verdad que sin duda que sin ellos no estaríamos acá. ¿A quién te dedicás el triunfo? Sin duda que va para toda la gente de Zalandía acá, que nos atiende primero, a todos los amigos, para el Estudio Enseverino, Juan Miguel, Macachín y Miguel de cabeza. Y después va para los dueños de caballo, somos cinco socios, y bueno, y para toda la barra de flores, toda la barra de la hípica de flores, va para todo ello. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. En Sarandí del G, Dentalab, consultorio odontológico y laboratorio, ortodoncia, endodoncia, prótesis, placas RX, extracciones, coronas, resinas, canillas, blanqueamiento. Estamos en Rivera 649, coordinadora por el 099-426-536. Dentalab, especialistas en salud bucal. Ahora también expedimos carnet de salud. Consulte y agéndese en Dentalab. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos, con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, hasta Sarand 451, teléfono 43678156. Llega el reencuentro más esperado de los últimos tiempos. Llega el reencuentro más esperado de los últimos tiempos. Jueves 24 de agosto, Club Sarantí del G. El reencuentro de la flota. El reencuentro más importante. La flota. Un recorrido por todas las canciones que componen sus tres discos. Entradas anticipadas a la venta en Habitat. 24 de agosto, en la noche de los recuerdos. Vuelve la flota en vivo. En una noche única e inolvidable. Y vos, no podés faltar. Dos figuras del fútbol internacional estuvieron aquí en Sarandí del Cid acompañando la fiesta tricolor. Es que son socios, dos de los socios, del caballo ganador. ¿Cómo se vinculan al mundo del hipismo? Hablamos con Godín y Castro. Por amigos, por el caldo, por el chori, por Armando Castendevá. Y bueno, la gente de flores, amigos míos. Y bueno, me arrimaron. ¿Cómo viviste esta jornada? Incluso el caballo donde sos sucio es el ganador. Bien, contento, contento. Cuando se consigue ganar hay que disfrutar. Y una alegría enorme. Son pocas las veces que se puede ganar. Y largar un raíz y llegar. Así que re contento. ¿Habitualmente andás en los raíes, por ejemplo? ¿Es la primera vez que venís a Sarandí? No, a Sarandí es la primera vez que vengo. Ya he estado en otros raíes. Y bueno, cuando pueda acompaño. Ahora voy a poder acompañar un poco más. Que dije, el fútbol antes se me hacía difícil. Le acompañaba de la distancia a través de la radio. Bueno, desde el 2014, 2015, que hicimos una sociedad con el caldo. Y Armandito Cateindibá ahí con Pinochito. Que fue nuestro primer caballo que arrancamos la andaza del raí. Y bueno, ya en Flores sabemos que hay mucha gente raicera. Tenía un tío que el hermano corría, Federico Irazábal. Que bueno, que tuvo caballo. Y bueno, siempre me gustaba acompañar. Y a partir de ahí vino el vínculo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tener caballo. Y bueno, hasta ahora seguimos teniendo la posibilidad. Y tenemos una linda sociedad ahí con la barra. Y disfrutar de esto que creo que es hermoso. ¿Es habitual que andes en los raíes o por tu actividad deportiva es poco frecuente? Y depende. A veces, si me dan los dos raíes seguidos para estar, estamos. Si a veces estoy tres, cuatro meses sin estar. Todo depende, claro, de la actividad. Que primero me debo a mi profesión. Pero bueno, siempre justo este fin de semana cuadró. Que tuvimos dos días libres. Y vinimos para acá. Ya el que viene corremos de vuelta nuevamente con la yegua. Y no vamos a poder estar porque es homo el domingo. Y bueno, lo importante es que los caballos estén bien. Que los caballos corran cuando estén pronto. Y si podemos, lo vamos disfrutando como hoy. Que creo que se disfrutó no solo de la raíz, sino que se disfruta de todo el fin de semana. El gran ambiente que hay. La linda barra. Todo un ambiente muy familiar. Que creo que eso también te atrae mucho para venir. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367 9780. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Jauri 486, teléfono 4367 9799 o 099 367 876. En Optica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgeres una vez al mes. Puede agendarse por el 4367 9039 o 099 223 880. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin. Delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos al homicidio llamando al 4367 9756. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G. Refugios Hotel. Y previo al Día del Niño, Todo Útil quiso acasajar a los más pequeños de la casa con una fiesta frente a su local. Allí en la calle se montó un inflable y hubo mucha diversión. Nosotros en realidad lo pensamos como para hacer algo diferente, como cada año y como para devolverle a la gente la preferencia de siempre estar para nuestro local. Entonces pensamos en realizar este evento para el Día del Niño. ¿Qué es lo que le brindan al niño? Vemos que hay inflables y qué más. Tenemos también dos chicas que hacen juegos para los niños aparte del castillo, una algodonera y músicas y algunos premios también. ¿Qué premios hay por ejemplo? Tenemos por ejemplo, luego vamos a hacer un sorteo que con todas las compras de nuestro local están participando por el primer premio que es una orden de compra para el ganador por 5.000 pesos más para dos amiguitos, 3.000 pesos para cada uno para gastar a nuestro local. Después el segundo premio es una merienda en grido para el ganador y cuatro amiguitos más. Y el tercer premio va a ser una orden de compra por 1.500 nuestro local más una canasta escolar para la escuela que el niño elija o la institución. ¿A su vez todo esto, los juegos, todo es gratuito? Sí, sí, todo es gratuito. El niño que quiera puede concurrir y participar obviamente. Y como siempre de lunes a viernes estamos por aquí en Facebook y YouTube para continuar informándoles. Han sido muy amables. Hasta mañana. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Zarandí del G Todo útil Y CAMEDUR ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!